El pasado 20 de octubre lanzamos Colombia Científica, un programa que pretende impulsar la calidad de las instituciones de educación superior y impactar la investigación aplicada y la innovación en el país, a través de dos componentes, Pasaporte a la Ciencia, el cual financiará estudios de maestría y doctorado de colombianos en las mejores universidades del mundo, y Ecosistema Científico, el cual financiará alianzas de investigación e innovación en conjunto con el sector productivo en las diferentes regiones. Esta es una inversión sin precedentes en el país, 234 mil millones de pesos para impulsar la calidad de la educación y la investigación aplicada.